Teniendo en cuenta que hace ciento y pico de años que el petróleo surge en Comodoro, que la ciudad se ha construido en torno a la explotación petrolera, y no solamente por una cuestión de historia, sino que pensemos que el puerto más importante en relación a la explotación petrolera es el puerto de Comodoro Rivadavia. Bueno, nosotros por eso ayer sacamos un pequeño manifiesto, digamos, de nuestra opinión al respecto, y bueno, por ahí entramos en pequeñas confusiones, porque por un lado el ministro Grassini desestimaba la importancia del tema, muy temprano a la mañana, tanto como el ministro Cerdá, pero después a la tarde vimos que el gobernador había planteado que con mucha firmeza iba a pedir a YPF que esto no sucediera. Así que bueno, estamos esperando, digamos, porque estas confusiones han hecho que también la ciudad de Comodoro Rivadavia en este momento viva en un momento de incertidumbre muy importante. Si bien Comodoro está pegado a la zona norte de Santa Cruz y se convive muy bien, y se convive y cuenta todo el tiempo. Permanentemente. Nosotros pensamos, bueno, llevarse la administradora de Comodoro también implica muchos empleos, ¿no? Hay mucha gente empleada por YPF ahí. ¿Qué va a tener que hacer? Va a tener que movilizarse a las heras. Son ciento y pico de kilómetros, y kilómetros muy importantes, porque en invierno son difíciles, y aparte una ruta que une Caleta con Comodoro que es desastrosa hace muchísimos años. Así que bueno, esperando que haya una definición. Por otro lado, nosotros no hemos encontrado hasta el momento ninguna documentación formal que nos permita ver si esto es parte de un convenio de Nación con la provincia, de la empresa con la provincia. Entonces no podemos hacer un análisis demasiado finito, pero lo que sí sabemos es que Comodoro es la ciudad petrolera por excelencia para la cuenca del Golfo San Jorge y que esto debiera ser revisado.